Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Bueno, continuamos con la serie en la que estamos utilizando accesorios para hacer recogidos. En este caso voy a utilizar el donut para hacer 7 recogidos diferentes, más altos, más bajos, eso sí, todo moños, porque este tipo de accesorios para hacer moño, no para hacer peinado. Con trenzas, con trenzas de espiga, moños laterales... Bueno, si os apetece ver cómo se hace, quedaros a verlo, os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar con una partición semicircular en la zona de la nuca. Vamos a dividirla en 3 mechones y vamos a comenzar a trenzar haciendo una trenza de raíz. La podemos hacer inversa o normal, como más nos guste. Si queremos que quede con relieve, la haremos inversa, pasando los mechones por debajo. Y si queremos que quede más plana, pasaremos los mechones por arriba. Una vez tenemos la trenza, vamos a recogerla con una goma en una coleta en la parte superior. La trenza puede llegar hasta donde queramos. Podemos hacerlo más bajo, un poquito más en coronilla, donde más nos guste. Y después vamos a introducir el donut por la coleta. Vamos a abrir el pelo, vamos a colocar una goma. El pelo que nos sobra lo colocamos alrededor y lo sujetamos con un gancho, o si es necesario o no, si nos hacen falta, más ganchos. En el caso de la muñeca queda un moño muy grande porque tiene mucho pelo y lo tiene muy largo. Cuanto menos pelo tengamos o menos cantidad, el moño no quedará tan exagerado. Y este sería el resultado final. El siguiente vamos a hacer una coleta en la zona de la coronilla, vamos a introducir las puntas del pelo por el donut, lo vamos a abrir. Vamos a colocar una goma. Vamos a reservar un mechón con una pinza y el resto lo vamos a enrollar alrededor del moño, igual que hemos hecho en la vez anterior. Lo sujetamos con una horquilla invisible. Y con el mechón que nos sobra vamos a hacer un lazo. Vamos a comenzar colocando una goma del color del cabello para que no se vea. Le damos una vuelta y a la siguiente vuelta vamos a introducir por la goma una parte del mechón. Damos otra vuelta, introducimos los dedos por el agujero y vamos a seleccionar otro trozo del mechón. Y con la punta que nos sobra vamos a cubrir la goma. Y este sería el resultado final. En el peinado número 3 vamos a hacer una coleta, también en este caso yo la he hecho a la altura de coronilla, pero podéis ubicarla igual que los anteriores donde a vosotras os guste más. Y en lugar de pasar el cabello por encima del donut y sujetarlo con una goma, lo que vamos a hacer es enrollarlo alrededor para que quede un moño con un acabado diferente. A mi personalmente este es uno de los que más me gusta, más que el típico redondo con la forma del donut normal. Y vamos sujetando con horquillas invisibles todo alrededor del moño hasta que se quede bien fijo y sujeto. Y este sería el resultado final. En el peinado número 4 voy a hacer una coleta baja, introducimos el donut o dona que en otros países creo que se conoce con el nombre de dona, este accesorio. Y voy a hacer una trenza de 3 cabos a la que le voy a añadir en el cabo de la parte interna los mechones de la coleta, llevándolos un poquito más abajo cada vez para que quede suelta. Y después podamos colocarla alrededor del donut. Es una trenza de 3 cabos. Cuando paso el lateral externo hacia el centro no cojo cabello y cuando paso el lateral interno hacia el centro le voy añadiendo el pelo. Dándole la forma redondeada. Y así debería de quedar cuando ya estamos acabando. Cuando lo tenemos finalizado hago una trenza de 3, lo sujeto con una goma del color del pelo más o menos para que no se vea. Introduzco la punta por el interior y voy colocando horquillas invisibles para sujetarlo. Y este sería el resultado final. El peinado número 5 voy a hacer una coleta a una altura media entre la coronilla y la nuca. Colocamos el donut, le ponemos una goma. Yo he cambiado la goma porque la blanca quedaba un poco suelta y se me subía hacia arriba. Entonces he utilizado para este una goma de estas más pequeñitas. Voy a realizar dos trenzas de espiga. Las trenzas de espiga son muy fáciles porque parte el pelo en dos mechones y es ir añadiendo mechones más pequeños de los extremos hacia el lado contrario. Y después las vamos a enrollar a nuestro gusto alrededor del moño. Las vamos sujetando con horquillas invisibles. Yo he decidido colocarlo así pero se podría colocar de otra forma o para que quedara más simétrico podríamos realizar una trenza en la parte de arriba y otra en la de abajo. Y este sería el resultado final. Y para el último peinado vamos a hacer una coleta, en este caso media también. Bien, introducimos el donut como hemos hecho en el resto y vamos a realizar cuatro trenzas de tres cabos que las vamos a abrir. Hacemos las trenzas normales y después las pellizcamos de los extremos para que queden abiertas dando un aspecto más desenfadado. Además se hacen más grandes. Y después las vamos a ir colocando alrededor del donut, cubriéndolo, que por cierto no lo he dicho pero el donut debería ser del color del cabello. Yo he utilizado este negro porque no encontraba el que tengo para cabellos rubios. Entonces utilicé este pero debería ser del color del cabello porque si queda algún huequecito no se vea de color negro, se vea de un color más parecido al cabello para que quede disimulado. Lo vamos sujetando las trenzas con horquillas invisibles y las vamos acoplando a nuestro gusto. Y este sería el resultado final. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os sirva, que lo pongáis en práctica. Yo sin más me despido. Hasta el próximo miércoles con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!